¿Cuál es tu álbum? ¿Cuál es tu canción favorita de Metallica? No tengo una canción, no puedo decir una canción porque tengo muchísimas y tal vez álbumes podría decir que el Master of Puppets es mi álbum favorito. No es una verdad absoluta sobre el tema, pero yo creo que lo más fuerte es un tema económico, no hablemos tanto como del tema de economía del país, pero siento que eran grupos que llevamos esperando miles de años, que nunca habíamos visto, que todos nos moríamos por ver y mucha gente como decía en redes, vende un riñón por ir a Metallica y de verdad había gente que vendió el Playstation y mejor dicho hicieron hasta lo que no se podía hacer por ir a los conciertos y fueron y pasaron muy bien, pero pues la verdad es que volver al año siguiente o a los dos años o a los tres años, pues hay otras prioridades. No sé, siempre he sentido que la gente se quejaba mucho del valor de las entradas que eran muy altas, pero pues lo que yo siento es que la economía nuestra no es fácil. El hecho que exista una arena, un estadio, un sitio que se pueda utilizar que acá no lo teníamos, digamos ahora medianamente se tiene con la arena Movistar, pero pues hasta hace dos años no existía. Por darles un ejemplo, el alquiler del parque Simón Bolivia puede ser alrededor de los 120 millones de pesos. Y aquí viene un tercer tema que quiero hablar, que siempre era mi pelea y la gente, por más que no lo explique, no quería entender. Desde hace, no digo hoy en día, sino desde hace tal vez diez, quince años, es imposible, señores, entiéndanlo, que un promotor se haga rico haciendo un concierto de estos. No hay forma de hacerlo. ¿Por qué? Porque todos los artistas entran en un modelo de negociación donde ellos son socios del concierto y socios en la mayoría del porcentaje. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que Metallica vino, Metallica, aparte de que había que pagarle todo el caché, o sea lo que cobran por el grupo, independientemente si uno vende una, diez mil, veinte mil o cincuenta mil boletas, ellos se llevan adicional a ese valor el ochenta, ochenta y cinco y hasta el noventa por ciento de toda la utilidad del concierto. Quiere decir que si yo vengo una empanada de mil pesos, los manes se llevan novecientos de esos mil de la empanada. Si yo consigo un patrocinio de lo que sea, ellos se llevan el noventa por ciento. Finalmente a mí como promotor, me da lo mismo, prácticamente que se vendan veinte mil, treinta mil, cuarenta mil boletas porque todo el billete se lo va a llevar el grupo finalmente. Y uno va a llevar el diez, el quince por ciento máximo de la utilidad del concierto. ¿Qué tan costoso es Metallica en comparación con otros artistas del rock o de pop? Pues si tenemos que la banda de metal es la más costosa de lejos. Bueno, tal vez DC es más costosa en este momento, pero el resto de Metallica es la banda más costosa por lejos, por n veces sobre cualquier otra de los grupos que puedan estar al nivel, digamos cuando uno ha hablado del Big Four, Metallica puede costar quince veces más que cualquiera de los grupos del Big Four. De una banda llamada Diamond Head, llamada Am I Evil. ¡Gracias! 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 Juan, volvamos al tema de Metallica. En el 2010 hicimos una bandera de 80 metros, la pusimos en la primera banda. En el 2014... ¡Gracias! 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 en estas ocasiones de inventarnos cosas y lograr que pasaran contra todo el mundo, o sea, digamos, contra mis jefes, contra la misma gente de la empresa que me decía ¿para qué se pone a mariquear? ¿no se pone a inventar cosas? ya le dijeron que no, porque muchas veces me decían no, y me tocaba pelear, siendo yo el dueño del espectáculo, te das cuenta que los de logística, que siendo los contratados decían que no, los del grupo no, todo el mundo, nadie quería complicarse con estos temas, porque para el que está afuera siempre es eso, o sea, es un complique, es algo harto, no me interesa, quiero que el concierto salga como está planeado, no me interesa que los que están allí, que son los que compran las boletas, que son los que sudan, los que sufren, los que trabajan, los que llevan oyendo el grupo toda la vida, puedan tener una manera de hacer casa a su artiste y decirle, mire, queremos dar algo más, queremos que se lleve un buen recuerdo del país, y a mí sí. Primero, para la familia de Bogotá, Colombia. ¿Qué contacto tuviste tú con Metallica en los tres conciertos? ¿Tuviste algún contacto con ellos, de alguna manera querías conocerlos, o estabas tú metido en tu papel de productor, o si te salió el fan en algún momento en esos conciertos? Siempre, siempre quiero conocerlos, claramente, y siempre tengo el fan adentro enloquecido por tirarmele encima a todos, pero, pero, hay que controlarlo, digamos, con ellos sí, tuve contacto creo que en las tres ocasiones, pude hablar muy cortamente, recuerdo mucho, la rueda de prensa que hicimos fue en 14? En el 10, en el 10. Ok, en el 10 que hicimos la rueda de prensa, y tuve la oportunidad de liderar la rueda de prensa, hacerle las preguntas, llevar todo el tema allí, y interactuar con ellos un poco antes de eso, antes de los meet and greet también, como dándonos las recomendaciones para todo el tema, pero pues, mira que así como la foto abrazada con ninguno tengo, la pude haber pedido y a lo mejor me la hubieran dado, pero, pero digamos que traté siempre como de conservar el profesionalismo dentro del protocolo de las cosas que te piden y que se deben hacer. A nivel técnico, ¿qué exigencias tiene metálica? ¿Cuántos contenedores trae? ¿Cuántas toneladas? ¿Cuánto equipo de trabajo trae? Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, es gigantesco, digamos, es curioso porque cada vez la tecnología permite prescindir de muchos elementos, cada vez, digamos, uno puede hacer un concierto con menos cosas, pero justamente esa necesidad de mostrar más, hace que cada vez los eventos sean más exigentes, requieran mucho más equipo, más técnica, más días de montaje, más cantidad de cosas, así todo sea mucho más fácil hoy, pero es más difícil montar porque son muchas más cosas. Digamos, con Metálica empezamos a ver algo en Colombia que nunca habíamos visto antes si era la cantidad de metrajes, de pantallas de video que iban atrás del escenario, si no estoy mal, para 2010 creo que era la pantalla más grande que se había montado en el país, cerca de 12 metros, no, 14 metros por 12, una salvajada de pantalla en ese momento. El tema de audio también, y aunque ellos viajan con mucha parte de los equipos, pues siempre toca montar una cantidad de equipos impresionantes, siempre tuvimos problemas técnicos, por ejemplo, con el tema de los techos, porque siempre no llovió, creo que los tres años, las tres veces no llovió, ¿no? Las tres veces llovieron y bueno, siempre temas para sortear con el tema de los techos, que no se filtrara el agua, que no mojaran las luces, creo que en 2010 se dañaron como 20 luces por tema de agua, con el agua, que cayó entonces, y bueno, aviones, dos aviones ahí mismo llevando su carga, pero si mal no recuerdo, las últimas fueron como 80 toneladas de carga, en 14 contenedores más o menos, y bueno, una cantidad de equipos y gente técnica, son 70 y pico de personas, casi 80 personas viajando, a las que hay que sacarles visas, a las que hay que mover, en transporte locales, en cantidad de vanes, de buses, de carros para cada uno de ellos, los blindados, todo el tema de seguridad, el equipo de seguridad que venía en avanzada para revisar las rutas que se iban a hacer, revisar los hoteles, cerrar por completo los pisos de los mismos hoteles para que ni siquiera, pues el tema de servicios o de camareros pudieran pasar a las áreas y no era porque estaban autorizados por el personal de seguridad, conductoras disponibles 24 horas, donde el conductor ni siquiera se puede bajar del carro, si ellos estén durmiendo, el tipo tiene que estar ahí con la llave puesta, en caso de que se requiera, entonces son muy estrictos, pero digamos que son protocolos que ya se han vuelto medio convencionales dentro del manejo de este tipo de artistas, no había como excentricidades de cosas raras, como por ejemplo Luis Miguel que si ya te pide una cantidad de cosas locas, y pues comparar artistas es un tema, pero bueno, eso es básicamente. ¿Qué banda quieres traer o has querido traer y nunca has podido traer? ¿Cuál es tu sueño de traer la banda Colón? Pues muchísimas, diría yo desde pequeñas a grandes, me hubiera encantado, siempre fue para mí una tristeza no poder traer a Rush, un grupo tan trascendental e importante en la música, y pues no se pudo nunca porque acá no tenía la convocatoria, era un grupo que estaba en grandes ligas, pero acá no tenía ese poder de convocatoria para pagar lo que costaban, Journey también, un Queen, así no estuviera Freddie Mercury, y pues pienso que Queen igual hubiera sido un gran show para ver, y claramente ACDC tal vez, de los grupos que siento que está en deuda con Colombia por venir. Juan, ¿cuál es? Danos un top 5 de los conciertos más grandes que tú has organizado, los que más impacto han tenido en tu vida. ¿En Colombia? Sí. Yo diría que número 1 seguirá siendo Iron Maiden de 2008, Número 2, creo que sin equivocarme es Rammstein, a pesar de todos los contratiempos y de los problemas por el invierno, que fue el invierno más crudo en la historia de Colombia, creo que fue un concierto, mejor dicho, memorable, y creo que ese es otro de los que se tendría que repetir en algún momento. Yo diría que Metallica, en tercer lugar, no sé si el 2010 o el 2014, 2010 pues era más la expectativa, fue mucha más gente, pero siento que el de 2014 tiene un efecto que siempre quedará en la mente, y fue el tema de involucrar a la gente con la participación, descubrir las canciones, y todas esas dinámicas que se generaron alrededor de ese concierto, creo que fue algo increíble, también me pareció muy bonito de las cosas, de recordar el que el grupo haya invitado a estos niños menos favorecidos de Paraguay, del LAMP y la orquesta que participaran allí, creo que fue algo lindísimo, también que le dio un valor social al tema de los conciertos, muy muy importante, lástima que no, digamos, no se siguió ese ejemplo por parte de muchas otras bandas, no hablemos solo dentro del rock, sino de todos los generos, el concierto de Cure en cuarto lugar, por muchas razones, por llevar 30 años esperando el grupo, por, digamos, por el tema, que fue un concierto que duró 3 horas el cuarto, que todo el tiempo llovió, por una lluvia tenue, que le dio como una atmósfera, también para no olvidar, por tantísimo, y en quinto lugar, no se, de tantos, no se, el de Roger Woodward desde el año pasado me pareció también memorable, por todo el montaje, por la magnitud del evento como tal, por todo el tema de lo que involucraba el momento histórico político, creo que puede ser un concierto importante, incluso por encima tal vez desde los Rolling Stones, ok, super, bueno, él fue Juan Arbeláez, estuvimos con Metallicolome Entrevista, y los esperamos en la próxima entrevista, que viene muy pronto, gracias. Y Juan, entonces, cuéntanos, quién es, quién es la firma, sí, este, creo que es Albeiro, este es el Brian, este es el Jefferson, y este no sé quién sea, no reconozco ninguno, no reconozco ninguno, no reconozco ninguno, la especcüdian, su inicialitsu, la crema a la fe, su Корcus,